A CIODA Arts, el defensor de las artes del condado, ha invitado a la Alianza de Escultores de la Florida a regresar con Artplay. Una divertida exposición de verano del 6 de junio al 6 de agosto con una recepción de arte gratuita y conocer a los artistas. El sábado 10 de junio de 2 a 4 de la tarde. Escape de la realidad y entra en un mundo de colorida emoción y arte contemporáneo con Artplay. Una exposición que enfatiza la necesidad del juego en nuestras vidas. Visite Oceola Arts en Kissimmee y disfrute de obras creadas por talentosos escultores del 6 de junio al 6 de agosto. Haz de este tu mejor y más creativo verano. Para obtener más información, visite a oceolaarts.org. Soy Yadi con Positively Oceola y junto a la comunidad estamos haciendo una diferencia positiva en el condado de Oceola y sus alrededores.